Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a los invitados. Con nosotros está don Pedro Luis Pedrosa. Buenas noches, don Pedro Luis. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, don Jesús Ángel? Feliz noche. Feliz noche. ¿Cómo se encuentra todo? ¿La familia bien? Todo bien, gracias a Dios. Lo único que no está bien es el país. ¿Cómo le llaman acá? ¿Gato negro? En Venezuela le decimos pavoso, cuando alguien es así, gato negro y broma. ¿Gafe? ¿Gafe? Vale, yo debo ser medio gafe porque la cosa estaba mal allá y me vine para acá. Bueno, es que sabe lo que pasa, que los que gobiernan allá están gobernando también aquí. Vale, pues si no están gobernando aquí son muy amigos de los que están aquí. Exactamente. Con nosotros también está don Fernando Martínez Dalmao. Don Fernando, ¿cómo está usted? Bien, bueno, razonablemente. Razonablemente bien. Me pregunta mucha gente que por qué no cuenta usted la historia de esa señora que iba en moto, que salía de la televisión y que buscaba a un hombre llamado Jazz, que no era Jazz, sino Fernando Martínez Dalmao. Bueno, antes del anuncio. Antes del anuncio, pues bueno, no hay mucho que contar, que no se haya contado ya. Y bueno, pues nada, está feliz y contenta en Londres. ¿Pero usted ha habido alguna vez en la moto encuerada como iba el anuncio? No, no, eso era un anuncio. Eso era un anuncio vestida normal. No, vestida normal. Porque usted sabe que eso fue un mito erótico desde todos los jóvenes de la época y de todo. Y usted tuvo la suerte, por lo menos, de conocer ese mito erótico. Ah, sí. Por lo tanto, la gente del mundo al rojo tiene que saber quién es Fernando Martínez Dalmao, que era el galán de moda en los años 80. Bueno, tanto no. Alias ya. Oportunidades, oportunidades ha habido, pero bueno, no, no, no. No, no, en fin. No se volcó a este rojo, no se volcó a este rojo. No, no, es que me vienen recuerdos, claro, lógicamente, hace muchos años. ¿Ponemos música romántica o no? No, no, no. Pues amigos, no vamos a poner música romántica. A ver, aquí. Vamos a empezar, y vamos a empezar con la siguiente noticia. Dicen que el CNI alerta al gobierno. Dice que Argelia prepara una avalancha de 10.000 inmigrantes ilegales. Atención a esa noticia. Amigos, es que viene la siguiente noticia. Dice que la prensa argelina llama a derribar al temerario socialista Sánchez si España quiere conservar el gas. Atención que esto va a más. Argelia confirma que Pedro Sánchez fue chantajeado por Marruecos con revelar información de su móvil. Pero dirán, ¿puede pasar algo más? Pues sí, amigos, puede pasar algo más con Sánchez, puede pasar de todo. Dice la prensa argelina que un ex-coronel de los servicios secretos confirma las revelaciones. Rabat chantejó a Sánchez por los negocios de su mujer. Y yo con esto ya tenemos suficiente para empezar el debate. Señor Luis Pedrosa, 10.000 personas están esperando ya invadir España como consecuencia, como el castigo que quiere imponer Argelia al necio de Sánchez por esa traición al pueblo de Sáhara, por esa traición a la propia España para venderse a Marruecos. ¿Cómo Sánchez, sabiendo que Argelia es un socio estratégico de España, que es el que nos suministra el gas, ha sido capaz de hacer ese giro de 180 grados de la política internacional? ¿Qué tiene que haber detrás de eso? En su opinión, ¿qué tiene que haber? Porque puede que la hayan pillado con los negocios de su mujer, como dice la prensa y como dice un ex-coronel del CNI, que su mujer esté directamente implicada en negocios con Marruecos. Puede ser que Sánchez directamente le hayan pillado con algún negocio turbio o con relaciones turbias, por ejemplo, con los dirigentes de su país. Y por ejemplo, sabemos que su país está dirigido por un narcodictador, es una narcodictadura, y España es el foco de la entrada de casi del 80% de la droga de Europa. En definitiva, ¿qué puede ser que a Sánchez le hayan pillado para que tome esta decisión tan radical? Bueno, puede ser todo lo que has dicho, pero lo que la audiencia tiene que tener muy claro es que le sorprende. Que le sorprende un tipo que fue derrotado en su partido, salió por la puerta, se metió por la ventana, volvió a tomar el control del partido, llega al poder a través de una moción de censura, va a unas elecciones y dice que no pactará con Etarra y con comunistas y al día siguiente lo hace. Que de paso, no es que lo hizo al día siguiente, sino que ya lo tenía previsto y mintió sistemáticamente para que le votase. Que luego hace las maniobras que hace con el Consejo General del Poder Judicial, que ha tenido el desempeño que ha tenido en estos ya dos años y contando todavía, y que hemos dicho en otras oportunidades, Pedro Sánchez no gobierna España, Pedro Sánchez dirige un plan para destruir a España. Y Argelia, que podrán ser argelinos, pero tontos no son, sabe que una de las cosas que le duele, que le afecta, no al gobierno de España, mucho menos en cabeza de los socialistas estos y de esta banda de delincuentes. Ustedes ven el gabinete de Pedro Sánchez y parecen los personajes estos surrealistas de las películas de Berlanga. Que tú sabes que todo lo que hacen en la pantalla tú lo tomas como cachondeo, pero dentro del imaginario del español saben que esas cosas pueden pasar. Bueno, tienes ese ministro de Relaciones Exteriores, Álvarez, que parece sacado de una película de Elon Musk, de Al Capone y eso, que se para con esa cara, con todo el cinismo a decir que todo está normal. ¿Tiene cara de juez corrupto? Tiene cara de, yo me imagino que yo conozco a ese Álvarez y yo sé que con él un negocio no voy a hacer. No, que yo hago trading, inversiones, yo a ti un centavo no te doy. O sea, ese no es un personaje a quien yo le dejaría ni a mi hija ni a mi mamá si estuviesen enfermas, ni a mi esposa. Entonces, lo que no terminamos de entender es que hay un plan para la destrucción de España, porque la decisión más prudente que se debió haber tomado en ese aspecto, además de no haber cambiado de antemano la posición histórica de España en política exterior, es haber mantenido neutralidad absoluta con dos vecinos que son antagónicos. Eso nunca estuvo en la cabeza de Pedro Sánchez. Eso, Pedro Sánchez está dirigiendo un plan para destruir a España. Y ese plan se consuma tanto desde el poder como después desde la oposición, porque si eventualmente pierde el gobierno, después van a incendiar a España. Y es lo que estamos viendo, tal vez todavía exista la suficiente arrogancia como para decir, no, nosotros somos europeos y estamos de este lado, pero en estos días la hija de Gustavo Petro, bueno, lo dijo la señora Lastra, lo dijo la hija de Gustavo Petro, que por cierto coinciden las elecciones de Andalucía con las elecciones en Colombia. Si perdemos el lunes salimos a la calle. Entonces, en el momento que eventualmente el gobierno socialista pierda el poder, pues entonces va a venir un gobierno probablemente blandengue, pusilánime, que va a estar ocupado de lo urgente y no de lo importante, que se va a ver constantemente amenazado y con violencia y con una serie de factores, ¿para qué? Para consumar el plan de destrucción. Pues amigos, están escuchando a nuestro invitado, a don Pedro Luis Pedrosa, y yo voy a leer una noticia que quiero que me comente el señor Fernando Martínez de Armado. Dice esta noticia, es una noticia que va a favor de Sánchez, porque dice que no es cierto que Marruecos esté chantajeando a Sánchez con pruebas del cambio de sexualidad de su mujer. Dice el inexplicable volantazo y diplomático del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con respecto al Magreb y de las humillantes consecuencias que está teniendo para España, ha provocado un sinfín de especulaciones. El Partido Popular ha insinuado que el volantazo tiene que ver con la información que le fue sustraída de su móvil con el sistema Pegasus, que es el principal sospechoso para muchos partidos y analistas. La falta de explicaciones de Sánchez está alimentando las elucubraciones en torno al supuesto chantaje a Sánchez. Ha corrido por Internet una información falsa, hay que decirlo, según la cual la cadena de Asira había desverado que Marruecos tendría pruebas del cambio de sexualidad de la mujer de Pedro Sánchez, añadiendo que fuentes argilinas lo vinculan al cambio de postura sobre el Sáhara. Para darle verisimitud a la información, se acompaña con un anagrama del diario El Mundo. Pues amigos, a ver si ven ustedes, le vamos a poner el tuit que publicaron, a ver si no lo ponen los compañeros, el tuit donde salía El Mundo y decía que, ahí lo tenemos, la cadena de Asira desvela que Marruecos tendría las pruebas del cambio de sexualidad de la mujer de Pedro Sánchez y fuentes argilinas vinculan el cambio de postura sobre el Sáhara. Hay que decir que según las informaciones que nosotros tenemos, esa noticia sería falsa, ¿no, señor Dalmau? Bueno, claro, claro que sería falsa. ¿O usted tiene dudas? No, bueno, yo ya no dudo de nada, pero evidentemente ese no es el problema. O sea, el problema es mucho mayor, el problema es una brecha de seguridad, el problema es que esta brecha de seguridad se produce por el hecho de que Sánchez no lleva los protocolos que su vice, iba a decir vice, consiguiendo el término italiano de la mafia, que es Bolaños, le dijo que esos teléfonos había que chequearlos y que evidentemente ahora es presa de una información, una brecha de seguridad que ha provocado que cierta información esté en manos de no sabemos de quién, si de Marruecos, de Argelia, etcétera, etcétera, no sabemos de quién, ¿no? Entiendo que esa noticia es falsa, pero tenemos otros problemas mucho mayores, ¿no? Para mí el problema es la brecha de seguridad, lo primero, la información de la segunda, porque se produce justamente cuando vamos a tener además una presidencia de la OTAN, o sea, es tremendo, ¿no? Además, curiosamente, se han robado dos pistolas en el complejo policial de Canillas también, o sea, es que estamos dando un espectáculo que es deprimente, ¿no? Primero, al presidente de gobierno, con un ciberataque, pues, a través de Pegasus, o léase lo que haya tenido que ser, yo no me creo mucho, yo ya la noticia del tema de Pegasus, tengo mis fuentes y entienden que puede haber sido algo más, algo más que Pegasus, porque Pegasus se queda un poco corto, pero esa información que él tenía en el teléfono y esa información evidentemente nos está jugando a la contra. Antes estábamos hablando de una crisis migratoria, pues, evidentemente, estamos como siempre, Marruecos y Argelia, Argelia y Marruecos. Primero la crisis migratoria, como la tuvimos en Ceuta y Melilla, como la hemos tenido en Canarias, luego viene una crisis casi humanitaria, porque esa gente la tenemos que devolver inmediatamente, tenemos que tener en cuenta que nuestros protocolos de acogida no se deben de contemplar en estos momentos, y ya que tenemos una crisis de 10.000 personas sobre nuestras fronteras, tendremos que devolverlos en caliente directamente, como así lo determinan nuestros tratados internacionales, en el caso de inmigración ilegal, y posterior a esto tendremos una crisis política que seguramente tenga como común denominador el gas que Argelia en este momento detenta, el poder que detenta el gas que nosotros no envolumen y que nos lo vayan a cortar, sino que nos puedan subir el precio. Todo esto paralelo al chantaje que Marruecos puede hacer, por eso antes decía Marruecos, Argelia, Argelia, Marruecos. El chantaje que puede estar haciendo precisamente al presidente de gobierno, porque de la forma más ignominiosa hemos entregado el Sáhara, hemos vulnerado los acuerdos del 75, hemos vulnerado los acuerdos de las Naciones Unidas del 91, en el cual teníamos que hacer un referéndum, hemos entregado de la forma más ignominiosa al pueblo saharaui, que es por lo tanto español, repito, lo hemos entregado a una institución como puede ser terrorista, como el Frente Polisario, y un estado narcoterrorista como Marruecos. Evidentemente ya atrás se queda ese referéndum de anexión libre que se iba a hacer, porque Marruecos va a ir por la vía de la anexión. O sea, nosotros lo que hemos hecho allí es prácticamente, tenemos una cumbre de la OTAN a finales de este mes, lo que hemos hecho allí, vamos, ni el peor de los presidentes, repito, ni el peor de los presidentes del mundo lo podía haber hecho, vamos, de esta manera. Pues ahí tenemos, amigos, la opinión de nuestro querido Fernando Martínez de Almao. Vamos a cambiar de tema, porque atención, esto sí que está que arde. Decían bien esta noticia, dice que el Papa Francisco dijo que la invasión rusa a Ucrania de alguna manera fue provocada. Atención a esta noticia porque dice muchísimo. El Papa Francisco afirmó que en su opinión se ha declarado la Tercera Guerra Mundial, pero quizás más sorprendente que eso es que el sumo pontífice consideró que la invasión rusa a Ucrania quizás de alguna manera fue provocada o no impedida, según la transcripción de la conversación que mantuvo hace unos días con los directores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús y que este martes publicó la Civita Católica. Lo dice todo, amigos, lo dice todo con muy pocas palabras. Señor Pedrosa, el Papa está diciendo más o menos que tanto Estados Unidos y la OTAN provocaron a la bestia para que la bestia invistiera e invadiera Ucrania y que de alguna forma Ucrania ha sido utilizada como el títere de todo esto para hacer un enfrentamiento directo entre lo que es la OTAN y Rusia y a ver quién gana. Me parece que eso, en realidad muy pocos canales y muy pocas personas han tenido la valentía de decir las cosas, por lo menos de mostrar la otra parte, porque aquí todos nos fuimos a pobrecito Ucrania, a Rusia, a la Federación Rusa, independientemente de que sea gobernada por el señor Vladimir Putin o por Perico de los Palotes. La vienen provocando desde el 91, desde que el señor Bill Clinton, no, fue después que Clinton dijo que la OTAN tenía que ir más allá de Alemania y había sido un acuerdo cuando la Unión Soviética se estaba desmoronando que Rusia le había pedido a la OTAN, epa, está bien, nosotros estamos débiles, no se expandan más allá de Alemania, no se metan para acá. Resulta que se han metido en otros 17 países y don Fernando tal vez discrepará conmigo porque es un excelente jurista, pero hay algo que es absolutamente cierto, que es que si bien las naciones son iguales de derecho, la verdad es que no lo son de hecho. Pero ¿no cree usted que aquí lo que se está viendo es un poco que el Papa está levantando la voz contra Biden y Soros, que de alguna forma han sido los que en cierto modo han ido marcándole, digamos, los pasos, y se está poniendo del lado más del marxismo radical, digamos, que las potencias del occidente? Yo no espero de su santidad que haga ese gesto de voltearse o de oponerse a Soros y a Biden. La verdad es que la guerra solamente fue postergada cuatro años, porque fueron los cuatro años de presidencia de Donald Trump, pero eso siempre ha estado en los planes tanto de un sector muy importante hoy, el que domina el Partido Demócrata de los Estados Unidos, como de la OTAN. Y eso era cuestión de tiempo que estallara. Además de que quienes sean curiosos averigüen un poco quién es Volodymyr Zelensky. O sea, sin duda Rusia invadió Ucrania, sin duda hay tropas rusas efectuando ataques en Ucrania, pero el que mandó a los suyos, al matadero y el que los está, y el que está prolongando su agonía se llama Volodymyr Zelensky. Vean quién es, vean su origen, vean cómo ha evolucionado hasta ser presidente de Ucrania, y no justifiquen a Putin, que es un individuo que ha hecho mucho daño. Y además ha hecho el daño que le han permitido hacer, porque la Federación Rusa, en manos de Putin, lo que ha hecho es ir a meterse en los espacios que los Estados Unidos han dejado al pairo y sin ningún tipo de atención durante los últimos años. Y sin duda que Putin hace mucho daño. Pero, pero, mire, España no puede permitir que Argelia y que Marruecos le manden 10.000 emigrantes a cada rato y se le monten en las Baleares y en las Canarias y en Ceuta y Melilla. ¿Cómo? Rusia no puede permitir que venga la OTAN y termine de cercarlos con el armamento propio de la OTAN. De paso, es plan del Departamento de Estado de los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, desde la Guerra Fría, picar a Rusia en cuatro pedazos. Hacer que eso sean cuatro republiquetas independientes, todas bajo el control de los Estados Unidos. Es el plan, coincide mucho el plan con el Imperio Inglés en el siglo XIX con el Imperio Español, que fue barcanizarlo, triturar y crear multitud de pequeños países sin terminar, para que fueran controlados al final por el Imperio Inglés y luego directamente por los Estados Unidos. Señor Dalmón. No, esto es evidente. A mí que lo diga el Papa o no lo diga, a mí me da igual, porque no comparto la mayoría de las cosas que dicen y en esto no le voy a hacer mucho caso. Lo que sí hago caso es a la razón que tenemos nosotros, que de alguna manera sí entendemos que esto, bueno, el papel de Biden no ha sido nada más que el único que podía ser, que es el que ha azuzado más esta hoguera, con sus declaraciones, con sus insinuaciones, con sus evidentemente constantes agresiones verbales a Putin y a... Esto es un hervidero. Teníamos lastrado un problema en el Donbass, de una guerra civil muy cruenta, donde humanitariamente, repito, había mucho dolor por las dos partes, había una población rusa, la mayoría, y evidentemente esto iba a acabar mal, eso ya estaba larvado allí. Entonces, la situación en sí es evidentemente que a los Estados Unidos le ha interesado, muchísimo desde la doctrina Monroe, yo hablaría, o sea, ya no hablaría del presidente de los Estados Unidos, después de Clinton, etcétera, sino no, yo hablo de la doctrina Monroe, desde que se estableció la doctrina de América para los americanos, ellos entendieron, sobre todo los demócratas, sobre todo los demócratas y sobre todo el ala más radical de los demócratas. Pero, don Fernando, ¿usted no cree que las palabras de las palabras de papás son importantes, primero porque representan a muchos católicos, pero sobre todo que sea una voz discordante en Europa, es la única voz discordante que se pone más del lado de Rusia y más o menos está diciendo que la guerra ha sido provocada por Occidente y se está poniendo, pues enfrentándose al globalismo cuando el globalismo de alguna forma estaba siguiendo hasta ahora. Parece que su lado marxista es más potente en este caso y está dando un golpe de atención al resto del mundo, ¿no? Bueno, yo no sé lo que el Papa, porque después de las declaraciones que ha hecho sobre España, que teníamos que pedir perdón y disculparnos, etcétera, 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 yo es que no me creo muchas cosas del Papa, o sea, a mí esto me ha enfadado muchísimo y me enfada también, es que estas declaraciones, ¿por qué? Porque ha llegado muy tarde, o sea, ahora mismo cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos una crisis energética, cuando tenemos una crisis económica, cuando vamos a tener una crisis humanitaria, me refiero por lo que está ocurriendo, por la guerra que está ocurriendo, ahora es cuando se da cuenta, cuando todos los demás ya lo estábamos diciendo, que esto había que pararlo, que los costes eran tremendos para Occidente, que no podíamos continuar, que Estados Unidos y el Partido Demócrata no eran el sheriff del mundo y que no podían en este momento azuzar más un avispero que teníamos en Ucrania y un problema que teníamos con el gas, con Rusia, y un problema político directamente, enfrentándonos directamente con Rusia y con todos sus satélites, porque claro, no hay que olvidar que también hay países que apoyan a Rusia, y primeros ministros que apoyan a Rusia, ¿no? Y todo esto con los Estados Unidos, o sea, leas el Partido Demócrata detrás, intentando que esto fuera a más, ¿no? Apoyando incluso a Marruecos y apoyando incluso que esto vuelva a ser otra indominia. A mí que ahora el Papa se haya dado cuenta de todas estas cosas, pues sinceramente, muy tarde, ¿no? O sea, todo esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y que ya estaba bien, ¿no? La actitud de los Estados Unidos, ya estaba bien la actitud de Marruecos, ya estaba bien la actitud de Argelia y que, bueno, pues que ahora que lo diga, bueno, pues también dijo lo que dijo de España y a mí eso me enfada muchísimo más que esta actitud nueva que tiene, que no sé lo que le durará, no sé lo que le durará. Voy a leer una noticia que hablamos directamente de la guerra y están hablando de que Putin ha encontrado lo que estaba buscando. Amigos, dicen que la revelación es que en los sótanos de Azobar, Azostal, se escondía un contingente particular compuesto por científicos estadounidenses y europeos que efectivamente realizaban allí funestas y criminales operaciones contra toda la humanidad. Estos halcones, según esta noticia, fueron sacados allí después de ser ahumados y llevados directamente a Moscú, donde están confesando. Allí también se encontraron militares de la OTAN y en los cuales, amigos, pues Rusia está esperando que Europa y la OTAN los reclamen. ¿Por qué? Porque esto mostraría que directamente la OTAN está participando no solo con envío de armas, sino con personal y con personal militar en el frente de batalla. Señor Pedro Luis Pedrosa, esto lo que nos diría es que no es una guerra Rusia-Ucrania, sino es una guerra OTAN-Rusia directamente. Es que que no haya entrado en hostilidades formalmente la OTAN no quiere decir que no esté involucrada hasta las narices, como en efecto lo está. Y como se han venido desarrollando las cosas, más bien, yo lo planteé, no recuerdo en qué escenario, aquí lo que estamos viendo es la defensa de un Estado-Nación contra un conglomerado de cosas, contra una organización supranacional, contra un país que no es una democracia de librito, por decirlo menos, contra ejércitos de lo que fue el orden pre-besfaliano, ejércitos de señores feudales, ¿no? Porque a mí me da mucha risa cada vez que dicen, no, los voluntarios que van a... ¿los voluntarios qué? Es un mercenario. Según el coño. Pagan 300 euros por cada ruso. Bueno, entonces, si tú vas a una guerra en un país que no es el tuyo y vas y te enrolas en un ejército, entonces, que el pueblo ucraniano se defiende. Miren, una de las cosas más reguladas que existe es la guerra. Así no lo crean. En el momento que los civiles toman armas, y esto lo he dicho yo aquí dos o tres veces, pasan a convertirse en combatientes. Por eso, entre otras cosas, no hay un solo soldado americano juzgado por el tema de Vietnam, porque en Vietnam se aplicaba el tema de la guerra total, guerra del pueblo, y entonces llegaba un pelotón, una compañía de americanos avanzando a través de un poblado norvietnamita y arrasaban con eso y no hay delito. ¿Por qué? Porque la misma gente, no combatientes, estaban armados. Entonces, estamos viendo una serie de fenómenos en contra de un Estado-nación. Y sí, ese Estado-nación es la federación rusa, quien está jugando su papel como lo que todos pretendemos preservar, menos el gobierno de Sánchez, que quiere destruir el Estado-nación español. Pero lo que todos queremos preservar, que es el Estado-nación, el que está jugando ese papel, en este caso, es Rusia, contra una serie de factores, OTAN, mercenario, gobierno, satélite de los Estados Unidos, contra los Estados Unidos, etc. Pues amigos, estábamos escuchando la situación que se está viviendo en Rusia, el descubrimiento de que Putin había encontrado lo que estaba buscando, a científicos y a militares de la OTAN en esas instalaciones de Mariupol, y también esas palabras del Papa, que se pone abiertamente al lado de Putin, de alguna u otra forma. Pero queremos seguir hablando del Papa. Y vamos a conectar con Arturo Picatoste. Buenas noches, don Arturo. ¿Cómo está usted? No le oímos, a ver si los compañeros recuperan el sonido de don Arturo, y a continuación seguimos. Bueno, señor Danmau, el Papa está tomando una postura un poco delicada en todo esto. ¿Por qué este Papa está siendo tan político? ¿Por qué el Papa no se limita solo al dogma? ¿Qué hay detrás de él? Yo creo que el Vaticano, fuentes así me lo han dicho porque están allí, en el Vaticano, en el mismo centro del Vaticano. Bueno, es una fuente de poder, es una fuente en este momento, además de muchas energías políticas. O sea, el hecho en sí mismo de que hablemos del Vaticano no es solamente el hecho de la fe, sino que tiene, bueno, no hay más que decir que es probablemente el Estado más pequeño que más gente mueve. O sea, es que es así de claro. Y además en todo el mundo. O sea, que esto es una realidad, esto no lo podemos nosotros ocultar. Y paralelamente a esto, ¿qué mueve? Pues mueve influencias políticas y mueve también dinero. Entonces, muchas de las cuestiones que pueda haber dentro del Vaticano van referidas en torno a esas dos cosas, en torno a la política y en torno al dinero. La fe es evidente, es lo principal del Vaticano, pero paralelo a eso está lo que es la política y todo el mundo nos echamos las manos a la cabeza cuando hacía declaraciones. El Papa, que no nos gustaban en absoluto, atacando precisamente las raíces de España y atacando muchas de las cuestiones del Imperio Español, que nosotros falsas, falsamente además, de una forma falsa, y ahora ha cambiado radicalmente. O sea, ¿a qué se debe detrás? Pues no lo sé, ¿a qué se debe detrás? Yo, bueno, pues mira, celebro que en cierta manera pues se ponga del lado, digámoslo, de la verdad y no se ponga la venda en los ojos, ¿no? Porque la venda de los ojos es lo que nos está poniendo sobre todo Occidente a nosotros para que no veamos la realidad de lo que nos encontramos en un conflicto como el de Ucrania. Muy rápido, señor Pedro Sáenz, cerramos ya. Bueno, la Iglesia sobrevivió a los Borgia. Yo tengo la esperanza de que la Iglesia sobrevivirá. Incluso a... ¿A quién? Ya lo he dicho. Su santidad, que el Espíritu Santo, yo le rezo al Espíritu Santo que haga lo mejor que pueda con él. No digo más nada. El Vaticano, como tú decías hace rato, que el Vaticano es la... que el Papa es la representación de millones de católicos. Yo creo que hay millones de católicos que hoy no se sienten representados. Por eso digo, a esos millones de católicos que no se sienten representados, la Iglesia sobrevivió a Alejandro, a los Borgia, a una cantidad de periodos nefastos de la Iglesia, y sobrevivirá nuevamente. Porque la Iglesia, si bien tiene un representante que es el Papa, se sustenta sobre los valores de la fe cristiana y eso es lo que la mantiene. Pero ha habido esta semana pasada una noticia que a mí me ha llegado que era la posible adicación del Papa por los motivos de salud. O sea, sería curioso que en este preciso momento... Tuviésemos dos Papas de mérito. Efectivamente. Y en este cambio de actitud se haya hablado, se haya trastabilleado con la opinión de que el Papa pudiera dejarlo. Pero hay una curiosidad en esas declaraciones. La silla de Pedro. Porque no son hechas ni en una rueda de prensa oficial ni en la oración del Angelus del domingo. No, pero lo cierto es que ha habido sitios donde iba a ir al Papa que evidentemente no ha podido ir. Y eso ha traído a colación toda esta problemática que parece ser que es un problema de salud que tiene el Papa. Entonces, claro, yo no sé si estamos asistiendo posiblemente a un posible abandono de este Papa o no. Porque en este momento, pues bueno, hay una encrucijada mundial referente a todo y que se haya precisamente hablado de esto y que se haya silenciado inmediatamente. Se haya silenciado. Yo estoy dando las fuentes oficiales de Roma. En concreto, dos agencias de Roma. Que la salud del Papa estaba bastante comprometida y que incluso había pensado en no continuar. O sea, esto era la noticia de esta misma semana. Pues amigos, mientras conectamos con nuestro querido Arturo Picatoste para hablar con este tema, mientras vamos a hablar de las elecciones andaluzas. Y lo primero de todo, quiero ponerles esta noticia que habla directamente de que fijó, mirenlo, lo van a poner usted en pantalla, fijó, facilitará a gobiernos del PSOE donde gane si se abstienen en Andalucía. Atención a esta noticia. Pero vean lo que dice Juanma Moreno en el siguiente vídeo, amigos. Se le van a quedar los pelos como escarpias. Escuchen. Yo aspiro a que no tenga que negociar absolutamente nada con Vox. Es que además estoy convencido que se puede conseguir. O sea, yo respeto a todas las fuerzas políticas y yo hablaré con todas las fuerzas políticas si tengo la confianza mayoritaria yo de los ciudadanos de Andalucía y hablaré con todas, absolutamente con todas. Pero mi ambición, y creo que es una ambición posible, otra cosa es que al final no se pueda cumplir por fenómenos como este, de abstención o de euforia o de excesivo optimismo, pero mi ambición es tener una mayoría suficiente que me permita no hacer pactos, no tener las manos libres para hacer una política inclusiva, una política centrada, serena y en el que todo el mundo, todo el que vote independientemente de su orientación, de su opción política, se sienta partícipe de esta Andalucía que estamos construyendo. Tenemos que gobernar para todos. Yo, desde luego, ese es el objetivo y lo vuelvo a repetir. Creo que es alcanzable. Pues ahí lo tienen, amigos. Van a hacer una política de inclusión. No sé, me parece que Moreno Moriña no sabe mucho de matemáticas. Todas las encuestas no le dan mayoría absoluta. Ninguna. Y, lógicamente, tendrá que pactar con algún partido. ¿Con el partido que más se asemeja al Partido Popular es vos? ¿O qué pasa? ¿Que va a pactar con el partido de los 37 años de corrupción? Orgullosos, de paso. Orgullosos. Orgullosos de corrupción. ¿O va a pactar, por ejemplo, con el partido de Podemos? ¿O con las novedades antes? Pero, no sé. ¿Usted qué opina? El de Podemos es el de las pajas, ¿no? Bueno, eso luego lo hablamos. Bueno, pero digo. Pero es que, cuidadito, Alberto Núñez Feijó, con lo que haces, porque tu electorado está esperando que tú te asocies, como decía Jesús Ángel, con los que se parecen a ti. Porque si tú estás pensando... El tema es que llega un punto en que los políticos creen que ellos están por encima del bien y el mal y que donde ellos se mueven no afecta en nada a los demás y que todos los demás se tragan los sapos y con patatas como ellos se los sirven. Y no es así. No es así. Si ese titular que vimos es cierto y se negocia una extensión del PSOE para que después, en lo que va a venir después, que ya está la señora Oltra imputada y el Botanic se está hundiendo, el PSOE vuelva a quedar en la Comunidad de Valencia con la extensión del PP, el PP desaparece, pero como polvo cósmico. O sea, van a quedar de sus votantes los peperos de toda la vida que son fieles ahí, no importa que les caigan a latigazos, pero van a volverse una cosa chiquitica, reducida, muy mínima, y no le van a dar para ganar las elecciones generales. Yo estaba pensando en la noticia. ¿La noticia cuál sería? ¿Feijóo y Moreno Bonilla van a hacer un casado? Es que, es que, madre mía con el Partido Popular, madre mía con el Partido Popular, ¿vais a hacer un casado, Moreno Bonilla y Feijóo? ¿De verdad? ¿De verdad? Mejor dejarlo, mejor dejarlo y no lo hagáis. No lo hagáis porque desaparecéis. El Partido Popular desaparece, como muy bien dices. ¿Pero de verdad que vais a hacer un casado? O sea, es que no habéis aprendido nada. ¿No sabéis lo que ha pasado en los últimos cuatro meses en vuestro partido? ¿No os dais cuenta que en este momento tan crucial o se gobierna contra la izquierda o no se gobierna? ¿No os dais cuenta realmente de que España está rota por la mitad y que estamos metidos en una crisis? ¿No os dais cuenta que no podemos continuar si la cuestión es, siguen un año más la izquierda en el poder? ¿No os dais cuenta que la sociedad española está agotada precisamente de estos cambios absolutos y ridículos que hace el Partido Popular y que quiere jugar a la demagogia aritmética política en cada elección? ¿Es que no os dais cuenta de todas estas cosas o cómo hay que deciroslo? Es que el Partido Popular tiene otro problema y es que el Partido Popular es un partido en exceso europeísta y entonces está agarrado por sus socios de bancada en la Unión Europea. Recordemos además que el fin de semana pasado creo que fue el señor Pablo Casado que era hasta hace poco el presidente del Partido Popular asistió a la reunión del club de Bilderberg. Sí, lo hablamos aquí. Entonces, claro, puede que Pablo Casado ya no esté en el Partido Popular, ya no sea el jefe del Partido Popular pero le dice Epa, Alberto, mira, tú sabes que los que ponen la pasta allá arriba dijeron que tú tienes que meterte por este caminito. Porque, y esta frase es rápida, o sea, hay que terminar de darse cuenta que España no es miembro de la Unión Europea. Europa, Europa es el acreedor de España por activo o por pasiva, por compra de deuda o por préstamos que se conocen como ayuda. Entonces, le debemos hasta la forma de caminar a Europa. Pues, mientras hablamos de Europa y de las elecciones andaluzas, fíjense ustedes el nivel que tienen estos políticos con los cuales Juan Manuel Moreno dice que hay que ser inclusivos y hay que hablar con todos para incluirlos en el gobierno. Bueno, pues Teresa, Teresita, miren lo que dice en este tuit. Dice que una amiga suya, ahí lo tenemos, Teresa Rodríguez, a cuenta del debate de ayer, una amiga que me ha contado algo brutal. Atención, esto es lo más importante en lo que está pensando todo el mundo en España. En lo que le ha contado la amiga de Teresa Rodríguez. ¿Sabes que me masturé por primera vez con 35 años? Siempre me dijeron que no me tocara y luego fui al colegio de monjas y pecado mortal. Total, que me planté en los 35. Mi vida sexual fue otra cosa desde entonces. Miren, yo iba al colegio de curas y estas historias tristes de estos tipos y tipas negras y oscuras que son lo peor, que son resentidos sociales, que a nadie le importa si tu amiga se masturbaba o no. Que la gente pasa hambre, Teresita, que la gente no tiene para comer y tú hablando de la masturbación de una amiga y luego viene Juanma Moreno y nos planta y nos planta que hay que ser inclusivos. Por favor, que nos jugamos España, señor Armando. Yo iba a decir lo de la amiga y las mariscadas de Kichi. Y las mariscadas de Kichi. O sea, que es que yo no sé si Kichi no comió marisco hasta los 35 años también como la amiga. Pero a mí me parece que bueno, que es que no hay vida inteligente en esta gente. De verdad lo digo. Yo estoy convencido. No pueden estar un día más ahí. O sea, en el debate lo hemos visto, hemos visto cuáles son sus propuestas políticas, vemos lo que han hecho, lo que han hecho con Andalucía y lo que van a hacer precisamente con los parados y con la gente que no tiene trabajo. Como para que esté soltando estas cosas. Pero esta chica o señora, señorita o lo siguiente ¿vale para algo? Bueno, pues esto es lo que va a traer es que si... Hijo, ¿cómo te fue en el colegio? Bueno, matemática, suspenso. Lenguaje y literatura, suspenso. Pero saqué un 10 en pajas. Es que... El cachondeo y todo. El problema de ellos es esto, de verdad que es que... No lo entiendo. No se puede entender. Pero es que es meterse hasta... Y luego ella echa el cuento porque eso sigue. Que yo lo descubrí de forma natural. Y dice, claro, es que el profesor no tiene que meterse en la vida íntima de los niños. Claro que no. Y los niños lo van descubriendo y los padres los van guiando, más nada. Pues amigos, están escuchando a los invitados y ahora sí vamos a hablar de Papa Francisco y con Arturo Picatoste. Vamos a ver si podemos conectar con nuestro querido Arturo. Buenas noches, Arturo. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Veo que estáis muy interesados, o sea, muy avivados en el tema político y tanto a la gente que como dices tú pasa hambre y tiene estos políticos entregados todos a la Agenda 2030 y a la mentira, ¿verdad? Exactamente, con todos los problemas que hay para estar preocupados con los problemas sexuales de la amiga de Teresa Rodríguez. Sí, desde luego. Esto es el colmo de los colmos. Arturo, has hecho un vídeo demoledor en el cual hablabas del código Ratzinger. Hádenos un pequeño resumen en qué consiste este código Ratzinger. Estupendo. Mira, el código Ratzinger es un libro de Andrea Cionci que es un periodista historiador italiano que ha estado casi mil horas trabajando en el tema en los últimos dos años y bueno, es un aporte que termina de poner la guinda al trabajo que hizo Estefanía Acosta que tú la tuviste en tu programa recientemente, esta abogada y profesora de Derecho en la cual ella demostró en su libro Benedicto XVI Papa Emérito ahí ella demostró que jurídicamente no es no es Papa Bergoglio, es un antipapa ¿por qué? Porque Benedicto no renunció para nada al munus sino que solamente a alguna de sus funciones asociadas al cargo al oficio pero en ningún caso a él. Por tanto, ahí ya quedaba bastante claro pero ahora llega el código Ratzinger de Andrea Cionci y amplía profundamente todo ese estudio y lo que nos hace entender es sobre todo el gran aporte es que entiende la declaración como un anuncio no jurídico sencillamente un anuncio fehaciente de autoexilio en sede impedida por parte del Papa Benedicto consecuencia el Papa sigue siendo uno solo en sede impedida hay muchos católicos que se llevan las manos a la cabeza que hablemos de que si Bergoglio es un antipapa un antipapa pues no saben que en la historia de la iglesia hemos tenido 40 antipapas aproximadamente uno de ellos incluso el primero de todos San Hipólito fue un santo murió como mártir entonces el ser antipapa no significa necesariamente que seas malo en el caso de Bergoglio no es que es malo es que es malísimo porque se ha metido con una mafia a través de la masonería eclesiástica desde hace muchos años ya sabes que quieren ocupar la sede Petrina para llevar a través de la falsa obediencia al desastre a la iglesia y al mundo entero sabes con lo que ha pasado en el año 2020 2021 con la plandemia y todo este tema que necesitaban tener ocupada la sede Petrina por uno de los suyos porque ya ves como ha apoyado todo este plan de la ONU y bueno la verdad la tenía que ser garante el Papa por eso el enemigo de la iglesia tenía que meter a uno de los suyos para que la verdad pues no pudiera tener defensa exacto Don Arturo usted está hablando de que si este señor no es el verdadero Papa porque jurídicamente no es así así lo hablaba el código el código Ratzinger y también en su momento Estefanía Acosta entonces esto que como se lo puede tomar la humanidad como se lo puede tomar los cristianos de a pie aquí todos somos católicos y apostólicos y romanos bueno todos no todo todo el mundo que nos ve pero gran parte que siguen al Papa como el líder supremo de la iglesia católica si este señor no lo es qué destino tenemos bueno pues por eso lo que es fundamental es la magna cuestión quién es el verdadero Papa entonces esto hay que estudiarlo en profundidad el código Ratzinger lo que nos trata de decir es que durante nueve años el Papa Benedicto al estar en sede impedida no puede hablar claramente y se tiene que tratar de comunicar con nosotros como buenamente puede a través de un código es como cuando tú eres periodista y tienes una censura brutal y tienes que decir las cosas de una manera pues que la gente te entienda el mensaje que quieres dar esto es lo que viene haciendo el Papa es fundamental saber quién es el Papa para eso hay que estudiarlo no hay que dejarse arrastrar por la gran mayoría como la gran mayoría tiene por Papa oficialmente el oficialismo dice que es Bergoglio pues todos con el Papa Francisco haga lo que haga diga lo que diga no eso es necesario estamos en la gran apostasía es un momento histórico que está ya en la Biblia predicho que iba a ocurrir la gran apostasía bíblica de San Pablo segunda tesalonicenses momento histórico único en la historia de la humanidad eso significa pues una gran falta de fe una gran confusión con respecto a la verdad y que tenemos que hacer los católicos buscar la verdad no dejarnos engañar porque la mayoría no porque sabemos que las profecías bíblicas se van a cumplir y va a haber un momento en que la iglesia va a estar teñida de esa falsa iglesia antiglesia que esto nos lo anunció Monseñor Fulton Sheen hace más de 70 años y Papa Juan Pablo II también nos advirtió de una batalla final colosal entre la iglesia y la antiglesia entre Cristo y el anticristo y tenemos que tener mucho cuidado de no ser arrastrados por todo esto de hecho Juan Pablo II ya avisó en el catecismo en el 675 que iba que iba a haber una prueba final para la iglesia católica te lo puedo leer dice antes del advenimiento de Cristo la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes la persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a los problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad aquí Juan Pablo II se adelantó como buen conocedor de lo que se nos venía encima lo dejó escrito en ese catecismo en los años 90 y nos lo explica claramente la iglesia tiene que pasar una prueba final estamos ya pasando esa prueba final la iglesia que va a sacudir la fe de numerosos creyentes ¿por qué? porque el destructor que es Bergoglio está horadando cada vez más la fe y la moral de la iglesia no se apoya en nadie solo en sí mismo va en contra de todo el magisterio anterior clarísimamente y bueno y esto desvela el misterio de iniquidad es que la vida es un misterio del amor de Dios pero que permite que el misterio de iniquidad exista porque permite el libre albedrío y eso trata a nosotros pues de apartarnos de Dios que es una realidad y el problema está cuando se reviste un lobo se reviste de pastor y de aparente bondad como es Bergoglio don Arturo pero por ejemplo usted habla de que Benedicto XVI está mandando mensajes codificados sí sí díganos ustedes usted qué mensajes codificados está mandando a la humanidad bueno el mensaje fundamental es que él sigue siendo el papa y que tenemos que pues no podemos a ver él por ejemplo él dijo un mensaje muy claro en una conversación que tuvo con un ministro ex ministro español en el 2015 que fue a visitarle a Roma y le dijo por ejemplo hablando sobre España pero eso se puede aplicar a toda la iglesia a toda la humanidad el demonio Satanás quiere destruir España pero no lo va a conseguir para eso es necesario tener una gran devoción a la virgen tener una capacidad de sufrimiento humildad y oración entonces el mensaje que nos da él es un mensaje de fidelidad a Cristo básicamente de fidelidad a Cristo fidelidad a la verdad lo hace por amor a la iglesia él podía haber dicho bueno pues que me maten él tenía amenazas de muerte clarísimas contrastadas oficiales no le dejaban gobernar entonces los enemigos en el año 63 fíjate que ya habían hecho una conjura en el Vaticano con una misa satánica esto lo recoge Malachi Martin y en un máximo de 50 años tenían que conseguir el trono petrino y justamente tres meses antes de que se cumpliera la fecha pues hicieron ese golpe de estado que como sabes fue apoyado por Obama y los Clinton y todo eso y que bueno un grupo de católicos americanos pidió a Donald Trump una investigación y todavía están esperando Don Arturo le dejo un último tiene usted un minuto un minuto de oro para que toda la gente que nos está viendo que está preocupado con todo lo que está usted contando pues le dé un un abo de aliento y de esperanza pues la abo de aliento es que amemos la verdad más que nuestra propia vida porque si no vivimos en la verdad vivimos en la mentira y si vivimos en la mentira nuestra vida vive en las tinieblas no tiene sentido y vamos por mal camino nos estamos jugando la eternidad tenemos un alma inmortal y tenemos que luchar por estar en la verdad para saber cuál es la verdad tenemos que reflexionar tenemos que trabajarlo para eso está este libro de Andrea Chionchi que él dice que es el único arma con el que cuenta el verdadero católico para saber cuál es la verdad bueno y con el de Estefanía Costa pues lo mismo tenemos que luchar por la verdad trabajarla enterarnos informarnos de muchas cosas que veo que los católicos no saben porque hay católicos estupendos que rezan mucho que hacen cosas buenas pero que no se informan están desinformados están que no se enteran de lo que está pasando o de cuál es la realidad de la iglesia saber cuál es el verdadero papa es fundamental estar en gracia de Dios es fundamental yo ánimo a que seguro que más de unos es buena persona de los que nos están escuchando la mayoría pero no es suficiente hay que procurar estar en gracia de Dios eso se consigue con una confesión general de vida ánimo a eso y ánimo a que se consagren todos al inmaculado corazón de María ¿por qué? porque ella es la protagonista para este fin de los tiempos así lo quiere Dios y tengamos la humildad pues de hacer lo que Dios quiere ¿no? pues don Arturo Picatostes muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y que Dios le bendiga igualmente y nada mucho ánimo a todos y ojalá pues que investiguen esto de Andrea Chionchi lo tienen en bioglub.com mientras que les llega el libro porque todavía está en italiano nada más es un fuerte abrazo cuídese mucho un abrazo y amigos después de estas palabras de don Arturo pues voy a hacerles una recomendación una recomendación ahora que llega el verano que usted quiere mantener pues una figura como Dios manda quiere ir a la playa y lucir el palmito pues escuchen el siguiente mensaje en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asociamiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con nutricionistas que harán un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayas avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y alcanza los resultados deseados pide tu cita en tu centro más cercano o solicítalo online en www.natuhouse.es amigos hay que hacer dietas y no solo hay que hacer dietas tienen que ser saludables para que además nos ayuden a saber cómo alimentarnos y no tengamos efecto rebote y esto es lo que hace en Naturhaus ya miles de personas lo saben amigos nos vamos a publicidad le vamos a dar le vamos a tirar las orejas al realizador porque estaba haciendo unos planos un poco raros nos vamos a publicidad no se vayan amigos porque viene en Meibo Petit viene en Meibo Petit para hablarnos de cómo Soros está metiendo las zarpas en las elecciones de Colombia atención que se quita uno tocar por Soros y viene otro que también controla el señor de la oscuridad nos vamos a publicidad no se vayan porque si no nadie le va a contar esto produces y pagas impuestos vendes y pagas impuestos compras pagas impuestos heredas pagas impuestos donas pagas impuestos ahora te tocas los huevos y te dan una paga genial esto está genial la 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 .